Primero nos van a empezar a entregar los camiones de Redilas para empiezan. Ahorita más tarde yo estaré con el oficial mayor para ir viendo los detalles para la entrega. ¿Cuántos son? Van a ser en total 15. ¿Ya tienen más o menos definidos a qué áreas serán asignados? Sí, tenemos ya un programa que le acabamos de entregar al alcalde, gracias a que nos está apoyando con los camiones. Le entregamos un pequeño programa que él lo va a revisar junto con nosotros y si todo coincide, pues lo vamos a implementar de acuerdo a ese programa. ¿Cómo va el tema de la basura? ¿Se ha logrado regularizar o hay todavía detalles en ese aspecto? Mira, todavía tenemos detalles. Precisamente el alcalde viendo eso nos está apoyando con estos 15 camiones para ver si esos pequeños detalles que todavía surgen por ahí, con estos camiones pudiéramos atenderlos al 100%. ¿Hay peticiones por parte de la ciudadanía que les gustaría conocer los días que van a pasar por sus colonias para poder sacar la basura a tiempo? Sí, mira, yo creo que teniendo ya estos camiones más otros que vamos a tener posteriormente, vamos a hacer públicas las rutas porque sí hemos modificado un poco las rutas, precisamente para adaptarlos a las necesidades de la ciudad. ¿Sigue con el servicio de motonetas? Sí, las motos siguen principalmente en los primeros cuadros de la ciudad. Ahorita tenemos dos de planta en presidencia que aquí atienden todos los llamados cercanos y alrededor ya cuando el perímetro de ellos ya no alcanza, entramos nosotros con las motos que tenemos. ¿Cuánto se está recolectando? Bueno, varía, te digo, depende, nosotros más o menos metemos 500 o 550 en promedio toneladas al relleno. Ok. Diarias, diarias. ¿Se va a trabajar con el tema del reciclado de basura desde la elección? Bueno, nosotros ya traemos un programa, lo traemos con escuelas principalmente y algunas empresas que se han permitido eso. Traemos un programa que iniciamos desde el año pasado, precisamente aquí con el apoyo del BANDAB y el apoyo del municipio, que es la educación ambiental para el reciclaje y reutilización de los residuos. ¿Y qué se hace con esa basura? Bueno, principalmente se está haciendo en escuelas, es el PET, el cartón, y desafortunadamente el PET ahorita no lo están valorizando, pero nosotros los entregamos a ciertas áreas o empresas que comercializan a ver si ellos pueden hacer algo por él. Y el cartón definitivamente se paga. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, como es muy bajo, pues realmente es simbólico. Lo que estamos tratando de hacer es estimular a los alumnos de las escuelas o al personal que nos ayuda por otras vías. Ok. ¿Ya se están preparando para lo que es el fin de semana con el programa también que va a apoyar al sistema DIF? El fin de semana lo vamos a tener ahora el día 7 en lo que es el programa Dando y Dando, Todos Ganando, que es precisamente el sistema DIF. Sí, nosotros somos los que apoyamos prácticamente con lo que es la recolección de los residuos y su separación para su valorización posterior. ¿Y ustedes qué hacen después de que ya se recolectó, se separó? ¿Qué pasa? Nosotros a través de las personas o las empresas que van ahí los entregamos una vez pesados para que ellos lo comercialicen y les regresen el dinero que hayan comercializado al DIF. Ok. Gracias. Ándale.